¡Suscríbete al canal! ¿En qué radica esa alegría, ese bienestar, esa cosa positiva, esa buena energía, buena vibra que ustedes sienten cuando están en un lugar? Bueno, así es como los turistas describen a Colombia y por eso hablamos de que esta es la tierra de la sabrosura, esta es el land de sabrosura. ¡Suscríbete al canal! Para mí ser embajador es una responsabilidad, un premio pero también es una responsabilidad que a mí me queda muy fácil porque es algo que he venido haciendo, que es trabajando desde la cultura. Y por el otro lado ya nos decía aquí que está J. Villarreal, que aunque nació en las montañas del continente colombiano, de una herencia paisa, ha vivido acá toda su vida. Y a través de su trabajo refleja la herencia afro, habla de nuestros gritos, de nuestras sonrisas, de los rostros de los isleños, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, del pescador. Incluye también materiales que encuentra aquí en este entorno. Teniendo este título, por decirlo así, pues siento la responsabilidad de liderarlo y de sacar adelante procesos que enriquezcan a San Andrés y a Colombia. Queremos fortalecer la cultura con esta campaña. Queremos mostrarles que nuestro paraíso ofrece más que sol y playa, ofrece gastronomía, ofrece danza, ofrece música, ofrece pintura, ofrece una diversidad que necesitamos mostrarles no solamente a Colombia, sino también al mundo. ¡Gracias!